Aprende a preparar empanadillas japonesas y osas, te sorprenderán lo deliciosas que están. Comenzaremos haciendo la masa casera y dos rellenos diferentes, carne y langostinos. Para quienes no me conocen, soy Daniela. Bienvenidos al canal. ¡Vamos a cocinar! Estos son los ingredientes que vas a utilizar. Para la masa añade harina de trigo común, la de todo uso, una pizca de sal y la mitad del agua caliente. Está caliente aunque no llegue a hervir. Agrega el resto del agua e incorpora con ayuda de una cuchara. Luego ten cuidado y empieza a amasar para evitar quemarte. Esta masa se formará súper rápida y es muy blandita y agradable a la hora de amasar. Amasa durante 5 minutos aproximadamente, hasta que esté lisa. ¿Sabías que estas empanadillas se preparan en Japón, en China y en Corea? Aunque cada una con sus variantes. Déjamelo en los comentarios y si alguna vez las has probado. Luego golea y deja tapadita mientras vamos a preparar los rellenos. Para el relleno de carne puedes utilizar tanto cerdo como ternera. Y vas a añadir el repollo, la zanahoria, el ajo, el jengibre, el cebollín y una pizca de sal. Integra bien y luego agrega un toque de salsa de soya. Para el relleno de langostino lo vamos a cortar muy bien y añadir los mismos ingredientes cortaditos. El repollo, el ajo, el jengibre, el cebollín y la zanahoria rallada. Toque de salsa de soya. Y listo. La masa está súper blandita. Vamos a dividirla por la mitad. Agregar un poco de harina para que sea más fácil estirarla y no se pegue sobre la mesa. Y la vamos a estirar muy muy bien. Hasta que esté finita. Luego vamos a cortar círculos con ayuda de un cortapasta o un vaso. Y repetimos el procedimiento con toda la masa. Lo que queda es distribuir ambos rellenos y vamos a proceder a armar estas empanadillas. Lo mejor de preparar elaboraciones así es crear buenos recuerdos en familia, entre amigos, con los niños, de cómo armaron las empanadillas, cuál quedó mejor, cuál quedó más torcida. Y bueno, les explico cómo las vamos a sellar. Humedece primero el borde con un poco de agua, luego sellan el centro y luego vas a hacer tres pequeños pliegues o pellizquitos hacia el centro de cada lado. Termina sellando el borde y luego las del otro lado. Si te está gustando esta receta no te olvides de darle me gusta que ayuda muchísimo al canal. Y termina de darle la forma. Para la cocción vamos a agregar un poco de aceite de girasol sobre el sartén y colocarlo a fuego medio. Vamos a dejar que dure y una vez estén doraditas vamos a cubrirlas con agua caliente. Recuérdense que se van a hacer al vapor y la carne debe de hacerse. Y las vamos a dejar tapaditas hasta que se consuma el líquido durante aproximadamente ocho minutos. Emplatamos y repetimos el procedimiento con el resto de las empanadillas. Y ya estarían listas. Los animo a que la preparen, salgan de su zona de confort y con los mismos ingredientes que tenemos normalmente en casa podemos disfrutar de una comida tan diferente. Vamos a probarlas. Personalmente ambas me encantaron. La de ternera tiene muchísimo sabor ya que los jugos de la carne quedan dentro de la empanadilla y la de langostino. Me encantó la mezcla del jengibre y el langostino. Nos vemos en la receta del próximo jueves. Y espero que la preparen y disfruten en familia. Si te gustó esta receta no te olvides compartirla con tus amigos, suscríbete al canal y dale like. Nos vemos en la siguiente receta pero antes te recomiendo estas dos recetas. Gracias. 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 Gracias.